Bien, se espera que este sábado Acción Popular defina su posición ante la segunda vuelta electoral. Hemos visto en algunos partidos como el partido Morado han decidido sencillamente no expresar su apoyo a ninguno de los dos candidatos, sino más bien exigirles compromisos democráticos, institucionales y demás de gobernabilidad y mantener, digamos, un ojo vigilante. No sabemos si Acción Popular va a ser algo similar. Hemos escuchado al señor Alfredo Barnechea decir que él no tiene absolutamente nada en común con con Pedro Castillo y así algunas otras opiniones diversas dentro del partido que vamos a ver si llega pues algún tipo de posición institucional. Johnny Lescano, ex candidato presidencial de Acción Popular, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Johnny? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Un saludo para todo el país. ¿Qué se espera de esta, este cónclave Acción Populista de este sábado? ¿Habrá humo blanco? ¿Usted cree con respecto a ir por una u otra candidatura? O en todo caso, ¿cuál es su posición al respecto? Buenas noches, sí. Bueno, sí, Enrique, el sábado se va a reunir el plenario conformado por las ex autoridades, secretarios generales, secretarios generales, presidentes del partido, ¿no es cierto? Alcaldes que se encuentran cumpliendo funciones y además los parlamentarios, igualmente que en este momento están trabajando en el Congreso y además se está invitando a los parlamentarios que van a ingresar el veintiocho de julio de este año, los elegidos junto con el candidato a la presidencia y que fueron sometidos a la votación el once de abril. De tal manera que va a ser un seguramente un plenario muy interesante escuchar a cada uno de los militantes, representativos por cierto, y ahí se tomará una determinación. Yo creo, yo ya he dicho y adelantado mi opinión, que Acción Popular no puede respaldar ni a la corrupción, ni en el otro lado también el señor Serrón también ha sido sentenciado por corrupción y además ha incurrido en actos de digamos estar allegados a ciertos grupos anarquistas del Movadef, es decir, ambas posiciones son muy complicadas para apoyar y hay una opción, esto se utiliza en todas las legislaciones del mundo, ¿no? No solamente se puede definir el voto respecto a las dos candidaturas, sino el voto también se emite para demostrar disconformidad, protesta, es decir, nosotros no estamos de acuerdo con estas dos opciones, por eso existen los votos nulos, pues, y en todas las legislaciones son materias hasta de estudio, ¿no cierto? ¿Qué significa un voto nulo? Un voto viciado más propiamente. Yo había dicho y ratifico que mi voto va a ser en ese sentido un voto de protesta, un voto de disconformidad, porque no nos pueden exigir, no nos pueden exigir, y eso la lógica lo dice, que optemos por dos cosas malas, que nosotros pensamos como ciudadanos que son negativas y que no van a llevar a ningún lugar bueno al Perú, no nos pueden exigir esto de repetir, opte por el mal menor, porque creo que eso no va con la democracia, la democracia es también emitir un voto de disconformidad, de descontento, de no estar de acuerdo con ninguna de las dos opciones, y esa es la posición que yo voy a plantear en el plenario, y seguramente al final se votará, pueden optar por una candidatura o por la otra, yo lo veo difícil, porque el partido nunca ha estado ni muy cercano al fujimorismo, ni cercano a propuestas que nada tienen que ver con los postulados de acción popular, ¿no? Y consecuentemente no hay, según mi parecer, ninguna posibilidad de respaldar una u otra candidatura, se puede, si yo lo voy a plantear, acordar el voto viciado, que hay disconformidad también ahí, porque ya hemos escuchado algunos militantes estar optando por alguna candidatura, no lo dicen directamente, pero están optando por una candidatura en contra de los, de la trayectoria, de la, ¿no? De los principios de acción. Eso, eso, eso militantes que usted, que usted menciona, van, digamos, un poco reproducen esta corriente de pensamiento que señalaría, pues, que votar viciado sería terminar favoreciendo al señor Castillo, ¿no? Y en fin. No es así. No, el voto. Yo sé, pero eso es más o menos lo que lo que lo que dan a entender, ¿no? Sí, bueno, dan a entender eso, ¿no? Tienen que ilustrarse un poquito, tienen que leer un poquito, ¿no? De la parte electoral, histórica, y el debate sobre este particular. El voto de protesta siempre, el voto viciado siempre ha sido un voto de disconformidad, de descontento, de llamar la atención, ¿no? A la, digamos, a la comunidad, al pueblo, sobre todo a los candidatos, que no hay, no hay respaldo a sus propuestas, que no estamos de acuerdo con sus propuestas, y consecuentemente, busca el voto de protesta, que entren con un pequeño apoyo, esos candidatos, porque son, no son una opción buena, es una opción mala, que entren con un respaldo pequeño, y que el rechazo o la protesta sea grande, para que cualquiera de ellos que entre, lleve con cuidado al gobierno, y no haga saltos al vacío. Eso significa el voto de protesta, repito esto, hasta está, no cierto, estudiado, hasta algunos países como México, quieren regular el voto viciado, y darle el significado que en la práctica se está dando actualmente. De tal manera que yo creo que eso es una opción absolutamente válida. El sábado se definirá. En todo caso, yo creo que si hay posiciones diferentes, como en efecto, la van a ver. Yo creo que se debe dejar en libertad a cada uno de los militantes del partido, para que puedan decidir el voto. Pero, 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 pero usted optaría, porque de todas maneras la la dirigencia emita un pronunciamiento en la línea que usted está señalando. Por supuesto, al final cada quien va a ser libre de votar por cualquier opción. Claro que sí. De todas maneras que la dirigencia diga, oiga, nosotros no nos vamos con ninguno de los dos, y tenemos serios reservas. Entonces, usted, usted mencionó mucho el apoyo que tenía de Francisco Miroquezada Rada, y él ha tuiteado en línea muy similar a la que usted está describiendo. Sí, claro, es un profesor universitario, militante del partido, es hijo del creador, del fundador, del que escribió la doctrina de acción popular, ¿no? Y que ha contribuido mucho y que ayuda mucho al partido. Y él es del mismo parecer, no solamente él, ¿no? Hay otras personalidades periodistas que están optando por esa opción. Ciudadanos que yo hablo en la calle, que no ven pues con el grado ninguna de las dos opciones y quieren protestar. Eso también es democrático, eso es parte de la democracia. No es democracia decir, oiga, aquí le traigo dos cosas que no son buenas para el Perú, y usted elija. Eso no es democrático, pues. Lo democrático es decir, señor, yo no estoy de acuerdo con estas cosas malas, ni con esta otra. Yo protesto, yo muestro mi disconformidad. Eso también es democracia, y repito eso, es conocido y es aplicado en cualquier país del mundo. Uno va a votar responsablemente, pero quiere hacer, escuchar su voz de protesta, y no da el voto a ninguno de las dos posibilidades, ¿no? Para que quien entre, tenga cuidado en hacer las cosas, y no lo lleve al país al fracaso. Eso también es absolutamente democrático, y creo que es legítimo. No hay que legitimar mucho a opciones malas, porque pues dicen, no, yo he entrado con sesenta por ciento, cincuenta por ciento, y comienzan a hacer barbaridades, a atropellar derechos. No, que entren con un porcentaje mínimo, para que tengan cuidado en lo que van a hacer. Vamos a terminar, lo dejo con una pregunta para la pausa. Sí, lo dejo con una pregunta para la pausa, es, ¿cómo pinta la gobernabilidad en el país en estos próximos cinco años, con la situación que usted está describiendo, y la relación con el con el congreso? ¿Podrían, podría desencadenarse una situación de conflictividad institucional como la que hemos vivido? Volvemos tras la pausa con Johnny Lescan. Esto y medio, Johnny Lescan, usted ha sido crítico de los congresos anteriores, integró uno de ellos precisamente por ser muy obstruccionistas. Ahora, para un sector del electorado, parece que ese escenario se podría voltear, es decir, que esta diversidad, atomización del Congreso, sería, sería una suerte de garantía para evitar excesos por parte de estas dos opciones de ejecutivo que para usted son bastante riesgosas y deficientes. ¿Podría darse una situación de conflictividad entre ejecutivo y legislativo en los próximos años que nos haga repetir lo que hemos vivido en este quinquenio? Yo creo que sí, pues, si estás, vas a elegir entre el mal menor, pues, Enrique, no vas a elegir entre los dos mejores, como debía ser lo lógico en cualquier país, y eso es lo que da un poco de enojo, ¿no? Que no estamos eligiendo entre los dos mejores, sino entre el mal menor. Entonces, si entra una opción mala al gobierno, obviamente va a causar problemas, obviamente va a haber inestabilidad, y eso se va a repercutir también en sus relaciones con el Congreso. El Congreso también tiene varios partidos que obviamente, este, comulgan con una opción y la otra, ¿no? Ojalá que puedan, este, saber responsablemente conducirse a efecto de lograr un equilibrio, ¿no? Ayudar, proponer leyes, proyectos, presentar los proyectos de ley, hacer control para que el país avance en medio de esa elección que va a hacerse del mal menor, porque alguien va a entrar, no sé, que ayude. La bancada de Acción Popular seguramente así lo hará, porque se están preparando para hechos y efectos, pero obviamente va a haber, pues, conflictos, obviamente que va a haber problemas, ¿no es cierto? Hay una parte del Congreso que va a acumular con una u otra línea de estas dos posiciones finales que han quedado, y eso siempre trae controversias, pero hay que saber mantener esas controversias, esas diferencias como se dan en la política, pero viendo los intereses del pueblo. Muy bien. Ojalá que así sea, así se va a hacer desde Acción Popular. Muy bien, y estaremos pendientes entonces de la decisión que se tome el sábado. Muchas gracias, Johnny Lejano, por acompañarnos esta noche.